Así es, buenas noches compañeros en estudio, auditorio nacional de HCH, televisión digital, ubicados en el desvío, el sector de San Manuel Cortés, en el boulevard que se conduce hacia el Progreso Lloro. Hace uno minuto se registra un accidente vial donde un vehículo o camioneta color roja ha impactado contra un árbol de la mediana. Han llegado aquí los paramédicos del 911 a auxiliar a una persona del sexo femenino que está siendo atendida y trasladada a un centro asistencial. También hasta este lugar han llegado los elementos de la policía, habilidad y transporte que hasta este momento no tienen ningún dato exacto, pero según se mira acá fue un despiste por parte del conductor donde ha impactado de manera frontal. Como podemos observar, el golpe está en la parte frontal de este vehículo, una camioneta color roja. El saldo, una persona herida que está siendo trasladada a un centro asistencial. También en el centro del municipio de La Lima se ha encontrado una persona sin vida en el interior de una vivienda. Hasta este momento una muerte indeterminada porque las autoridades de medicina forense aún no llegan a hacer el respectivo levantamiento. Con este contacto a esta hora, con las imágenes de mi compañero Carlos Eldinámico Pérez, retornamos a Estudios Principales. Buenas noches.